Don José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches, Eurico. Estupendamente aquí. Encantado de conectar con usted y con sus invitados como cada lunes. Pues encantados de tenerte con nosotros, José Antonio. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho todo acerca de esta moción de censura, pero hoy es el gran día y como, lo repito por tercera y última vez ya, como dice mi buen amigo Salas, que conduce el mejor programa de la radio española de madrugada, es lo que hay, es lo que toca, pues hoy era el día, hoy se ha presentado ante el registro de la Cámara esa moción de censura y, bueno, pues hemos vuelto a escuchar los análisis por parte de unos de que España no aguantaba así que esta iniciativa era completamente necesaria, los análisis de otros que a lo mejor son partidarios de la presentación de esta moción, pero siguen sin entender por qué Santiago Bascal no la acaudilla, no la encabeza, no la lidera y siguen sin entender tampoco como, y ya se ha anunciado y se ha asumido, que efectivamente así va a ser don Ramón Tamámez, el candidato de la sociedad civil, candidato porque lo es a la presidencia del gobierno, en función de la mecánica y de la regulación parlamentaria, solamente va a hablar de economía, no va a hablar del aborto, no va a hablar de la estructura territorial del Estado español, no va a hablar de las autonomías, no va a hablar del si es si, etc. Y luego pues también los que piensan que esto va a beneficiar a Sánchez, los que piensan que en realidad no es una moción de censura contra Sánchez, sino contra Alberto Núñez Feijó. Yo tengo la sensación de que hay algunas personas, y esto no es opinión, es información, porque hemos tenido la oportunidad de consumir buena parte de la mañana, hablando con mucha gente de Vox y algunas personas de la estructura directiva de esa formación política, de que están empezando a tener algunas dudas sobre la pertinencia de esta moción, como si esto no fuera a salir como ellos habían diseñado al principio. ¿Tú crees que esto va a ser útil, que va a ser José Antonio un punto de inflexión en la legislatura o no? A ver, todo hay que ver cómo transcurre. En principio yo no era partidario de esta moción, porque en efecto estábamos en una situación en la que el Partido Socialista y su presidente, el señor Sánchez, y los aliados de Podemitas, pues estaban muy acorralados por las inconveniencias y resultados insatisfactorios conocidos de la ley del solo sí es sí, y otras iniciativas como la ley trans, etcétera, que efectivamente le estaban haciendo un daño tremendo. Digo, no era partidario, porque además en principio, salvo que tuvieran un milagro, es un milagro que difícilmente se va a dar, es una moción de censura que no va a triunfar, etcétera, etcétera. Pero bueno, las cosas son como son, y una vez que se ha producido, ya es un hecho. Por tanto, una cosa es lo que se dice previamente y otra cosa es la posición que habrá que adoptar una vez que la moción de censura se ha producido y lo que tenemos que decir y cómo se ha de funcionar en esa moción de censura. Y a partir de aquí yo creo que, vamos a ver, el señor Tamás no es ningún ultraderechista que esté en posiciones absolutamente en contra de la Constitución española. Me parece que va a ser un discurso, que va a ser un discurso constructivo, productivo, un discurso en el que va a intentar sacar los colores a Pedro Sánchez. Hay que tener en cuenta que, fíjese usted, don Eurico, que Pedro Sánchez en su famosa tesis doctoral que algunos dicen que es fake y que probablemente lo fue, pues bueno, en diferentes ocasiones se refiere a don Ramón Tamás como una personalidad de prestigio, en quien él se referencia a efectos de trasladar a aquellos que van a leer su tesis doctoral, pues argumentos de peso con relación a la economía. Es decir, don Ramón Tamás podrá ser muchas cosas, pero evidentemente lo que no es es una persona que haya nacido ahora, tiene casi 90 años, podría haber permanecido en su, digamos, espacio de confort sin apresurarse a meterse en un río como este, que le está pues granjeando numerosas enemistades, críticas, una lluvia de improperios por parte de la derecha, de la izquierda y también por parte, como no, por supuesto, y así son las democracias de los medios, en fin, de las iniciativas mediáticas. Ahora, yo creo que, visto lo visto y teniendo en cuenta que yo en principio no era partidario, dado que esto ya es así, pues vamos a aprovechar esta moción de censura para destacar aquellas cosas que conviene en un momento como el que está España. Por tanto, me parece que en el ámbito económico y en el ámbito de la justicia, la voz de Ramón Tamás es una voz cualificada, que nadie puede decir que es alguien que no sepa de aquello de lo que habla. Y va a hablar de muchas cosas y va a sonrojar probablemente al Partido Socialista, porque evidentemente Ramón Tamás me sabe que muchas de las cuestiones que se están diciendo en España sobre el paro, sobre el producto interior bruto, sobre la inflación, pues realmente no se corresponden con la realidad porque están siendo debidamente maquilladas. Y bueno, pues esto me parece que nunca está de más. En principio, por tanto, reitero, yo no era partidario, pero una vez que se ha producido, pues vamos a ver qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se puede hacer para sacarle el mayor rendimiento con relación a la problemática que en este momento tiene España y que está innecesariamente vinculada al gobierno que tenemos. Pues vamos a ver lo que da de sí. José Antonio Vera, muchísimas gracias, como siempre, por tu análisis. Cuídate y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo y buenas noches. Un fuerte abrazo.